Lo que más me gusta de nuestro nuevo centro de distribución Es su ubicación, lo amplio Lo que más me gusta de este nuevo centro de distribución Es que nos permite mucho crecimiento Porque las instalaciones están verdaderamente bellas Este centro de distribución me va a ayudar muchísimo a hacer crecer mi negocio Por la belleza del centro de distribución Y eso ha impactado porque me he llevado a mis clientes ahí Lo que más me gustó del nuevo centro de distribución Fueron los exhibidores, están muy amplios, muy padres Lo que más me gusta de este centro de distribución Son los kioscos para hacer nuestros pedidos Nuestro kiosco nos va a permitir agilizar entregas, pagos Y eso permite que haya fluidez en nuestro centro de distribución Y que venga más gente de otras ciudades Delicias, Cuauhtémoc, Parral a comprar La facilidad con la que podemos ahora acceder a nuestros pedidos Aunque haya gente El ver todo esto también La gente a la que estás invitando al negocio Ve la cara de una empresa Que está pensando en sus distribuidores ¡Sueños con calidad de vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!